Veo la luz, 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 veo la luz del sol. Tengo suerte de sentirla una vez más. Vuelvo a respirar y a encontrar miradas de complicidad. Como un amor, un amor, un amor, una historia que se encribe sin buscarse. Hay que celebrar los instantes que hacen suspirar a lograr. Si todo lo vivido le hace desde el corazón, jamás podés cansarte de esperar. Ante el camino rojo que el destino te marcó, lograste atravesarlo por amor. La ventana de la casa están abiertas, una brisa se metió sin preguntar. Hay un cambio, las ideas se renuevan, los entantes que se ordenan, hay lugar. Repasar en la cabeza las vivencias, preguntarse qué fue lo que salió mal. Decidir que ya hay tiempo de encontrarse, confesarse y levantarse a encarar. No hay motivo para guardar lo que uno siente, por más que quede en el fondo del cajón. Alguien me encontró de una salida para darle bienvenida al color. No hay motivo para guardar lo que uno siente, por más que quede en el fondo del cajón. No hay motivo para guardar lo que uno siente. No hay motivo para guardar lo que uno siente. No hay motivo para guardar lo que uno siente, por más que quede en el fondo del cajón. A dos voces cantar, en un bolsillo guardo la soledad, en otro guardo un poco de paciencia, quizás alguna noche descubriré que todo es construcción en mi cabeza. Si no hay tristeza que la vida me imponga, y tengo todo el tiempo a mi favor, voy a creer que al menos por esta vez tiene felicidad, gastarlo así, con un repertorio de palabras que hace tiempo se quieren usar. Y que no se esconden, no quieren callar, se entrepan y se mueran de las voces. Son gritos al viento que reclaman y prometen no volver atrás, y una nueva noche nos encontrará, cantando para que alguien los escuche. Podemos huir, ya nada nos impide, podemos huir o aguantarnos de pie, tener el control, desatando los nudos, parar la pelota, cuando hay que pegarle pa' afuera. Si en una canción podría encontrarte, salí a cantarla hasta que alguien me calle. No es bueno y sin mí, no es bueno y sin mí, que puedas oír, si todo sucede, por causa de locas razones. Cuando llega el momento de bajar, me da pereza, porque entiendo que ha llegado ese final, pero el final, la alegría de bajar y el disfrajo del sudar, nos avisa que vivimos otra vez un carnaval. Voy cargando emocionado al bajar, este tablador, sin promesa de que vamos a volver un año más. Porque hoy estoy acá, y mañana se vea, la noche acá simplemente dice adiós y ya se va a dar. ¡Muy bien! 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 ¡Gracias!